¡Ajú! 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 ¡Ajá! Ya no vuelvo al otro lado porque no sé hablar inglés Y los que lo saben pues no me entienden Natalio Reyes Colás, en Tamaulipas nacido Pelado, fino y audaz, el río bravo crecido Cruzo sin mirar pa' atrás, dejando novia al comprometido Con quien casar Era flaca, era gordita, petra garzaba en navides Llorando dijo a Natalio Reyes Colás, no me olvides Soy más bien bella que hermosa, pero no me hallas Otra que es ella, más hacendosa Nomás cruzó la línea de visora por el otro lado Y se encontró con Mabel, Mabel Ortés Una pochita que hasta el nombre le cambió En vez de Natalio le puso Nat En vez de Reyes King y Col por Colás Ahora es Natalio Reyes Colás, Martínez de la Garza Y se desloja un compás de rock and roll Olvidó a Petrita, quiere a la pochita Y ahora hasta le canta como Nat Kingo Bracero, 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 Bracero Pero la pochita lo dejó en la calle No sabía más que cantar, ni bailar, ni cocinar nada Puro jamanex, waffles and hamburgues with ketchup O sea que le estaba impuesto pura tortilla con chile Natalio Reyes Colás se regresó a la frontera Se vino a pata y en rai diciendo yo no he de hallar Otra fiesta que me quiera Como Petrita, aunque feita, si sabe amar ¡Ajú!